Os le habla Danny Mironova y nada, aquí en esta noche son las 12 de la noche y estoy aquí tecleando, escribiendo mi sexto libro que se va a titular Ser un crack sin ir a Jarba. Es un libro que va a estar dirigido a cualquier tipo de persona que realmente tenga un deseo al diente triunfo. Voy a estar dando técnicas, trucos, secretos que yo he utilizado para yo lograr lo que yo tengo, para convertirme quien soy en profesor referentes de aquí de la ciudad, para escribir, para compartir, etc, etc. Aquí te voy a enseñar a cómo realmente tú alcanzar lo que quieras para tu vida sin importar de dónde vengas, en dónde estés, y ese es lo que realmente quieras llegar. Así que este libro es un libro que va a ser bastante dirigido directamente a personas que sean emprendedores, a personas que realmente tenga un plan, una meta, un objetivo que llevar a cabo y no sepa exactamente cómo llevar a cabo. ¿Sabes qué? Si tú compras una cámara, ¿no? ¿Qué sigue siendo? Pues la misma persona. Y si tú compras o pagas por un curso de camarógrafo, ¿qué eres? Pues eres ya fotogénico, o sea, eres fotógrafo, en otras palabras. Muchas veces no es lo que nosotros nos compremos, es lo que hagamos con eso que nosotros nos compremos. En otras palabras, hay personas que leen muchos libros, hay personas que van a seminario, leen libros, pagan coaches o coaches, pagan un montón de cosas y ¿sabes qué? Siguen estando iguales. Entonces, en este libro es lo que te voy a enseñar a cómo tú dejar de leer tantos libros ya y ponerte en acción de lo que quieres ser, de lo que quieres tener, sin importar si tienes pereza, dejadez mental, si eres tonto, si eres una persona que viene desde muy abajo, o sea, que nunca en tu vida has intentado, o sea, que has intentado muchas veces hacer algo y nunca la puedes lograr. En este libro eso es lo que te voy a enseñar. Mira, me tengo un verdadero aquí. Te voy a enseñar a cómo tú realmente tira adelante sin importar si eres tonto, si eres vago, o si eres una persona dejada, si eres negativo, sea como sea, este libro te va a dar los trucos o las claves de cualquier ámbito de tu vida que te gustaría mejorar. Ya sea físico, mental, emocional, espiritual, etcétera, etcétera, económico, familiar, social, lo que sea. Aquí te voy a dar técnicas, trucos que yo he venido coleccionando, recolectando de diferentes charlas, de diferentes libros, de mis experiencias. Como sabes que ya he ayudado a más de 20.000 personas en 7 países. Entonces, constantemente estoy hablando con gente, estoy hablando a nivel físicamente, a nivel por teléfono, por email, por correo. Constantemente la gente me está escribiendo para hacerme consultas, o sea, para consultar cosas conmigo. Tengo gente de Costa Rica, Guatemala, Colombia, España, Italia, diferentes países. Como sabes, hablo inglés, bueno, inglés es mi idioma natal, inglés, francés, alemán, italiano. Yo no puedo defenderme perfectamente en esos idiomas y nada, mi gente, hay que hacer un crack sin dejarla. Simplemente poniendo buena información aquí, llevándola a la práctica, enseñándola. O sea, aprender, poner en práctica y enseñar. Aprender, poner en práctica y enseñar y seguir, seguir aprendiendo, seguir poniendo en práctica y seguir enseñando lo que sepamos hasta que realmente nos convertamos en grandes cracks. Por ahí te veo. Buena suerte y constantemente tomas agua, haz deporte, lee buenos libros de motivación, ponte en acción, ten tus metas bien fijas de lo que quieres ser, de lo que quieres tener, hasta que llegue este libro que te va a dar a ti el impulso hacia adelante. ¡Gracias!